Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más y como pudiste apreciar en el título de aquí abajo, y durante toda esta semana de temática gay, gracias por su apoyo, como te lo prometí, 4 lunas de Sergio Tobar Velarde, editado por Planeta, con solapas, trae 236 páginas, en donde los inicios de capítulos son con número y una pregunta trascendental, tiene una letra bastante mediana tirándole a pequeña, y los inicios de parte son con una fase lunar. ¿Para qué leer 4 lunas de Sergio Tobar Velarde? Para encontrarte con unas narraciones internas, unas narraciones realistas que te muestran las 4 etapas del crecimiento humano, las 4 etapas del amor, desde la juventud, la adolescencia, la etapa adulta, la niñez y por qué no, la tercera edad. Cada protagonista, cada hombre que te presentan estas narraciones son creíbles, son realistas, son entrañables, es como si estuvieras conociendo a un miembro de la familia que estuviera pasando por ese tipo de problemas. Te muestra acerca del tema de la infidelidad, acerca de la cordialidad entre compañeros, entre amigos, entre familiares. Te presenta ese momento de redescubrimiento, de decir, sí, soy homosexual y voy a explorar lo que más me gusta y no importa lo que digan los demás. Te tambalea acerca de la seducción, el amor y el elotismo, cómo se atraen parejas del mismo sexo, cómo no se te van a olvidar los sueños, no importa que hayan pasado varios años. Te presenta esas rupturas en el ambiente familiar, en el ambiente de una relación amorosa que ha pasado por muchas, muchas cosas. Dar mucho, dar poco, entregar todo, no entregar nada. Todos esos debates vienen dentro de esta novela a través de cuatro historias. La primera, unos jóvenes amigos se reencuentran en la universidad y a través de convivencia escolar y amistades se dan cuenta que son el uno para el otro y se enamoran. Sin embargo, uno de ellos no quiere que se sepa en su ambiente escolar y en su ambiente familiar y el otro va a ser lo imposible con tal de luchar por ese amor, pero también va a enfrentarse a a mí me gustas, yo te quiero, pero si tú no quieres que se entere al mundo, me busco a otro y empieza este punto. ¿En qué momento se acaba la amistad y empieza el amor? ¿Y en qué momento este amor va a hacer que rompas todos los paradigmas que hay en la sociedad? ¿Cómo decirle a tu mamá que eres homosexual? ¿Qué gran debate hace Sergio Tobar Velarde en ese primer cuento? El segundo, una persona de la tercera edad, un gran maestro universitario que le van a hacer un homenaje, pero sin embargo en su cabeza tiene un sueño atorado, un sueño atrasado que es tener relaciones sexuales con un hombre porque en su juventud estuvo enamorado de un compañero y no le pudo dar un poema dedicado a él y va a conocer a un prostituto, a un gigoló en unos baños sauna y va a ser lo imposible con tal de seguir su sueño y aquí entra el debate de acerca de la infidelidad y acerca de seguir su sueño sabiendo de antemano que su esposa está callada porque sabe que su esposo tiene otro tipo de gustos. ¡Qué cosa tan más interesante, tan más innovadora! Una pareja de varios, varios años establecidos, ya tienen su casa, tienen unos amigos muy entrañables, sin embargo uno de ellos ya está harto de la monotonía, ya está harto de la comunicación que tiene con su pareja, parece ser que algo se ha fracturado y busca ese nuevo redescubrimiento, ese nuevo erotismo, quiere a otro macho cabrío que lo haga sentir excitado en la cama mientras el otro da bastante, mientras el otro desprende su corazón en sentimientos y va a ser lo imposible con tal de recobrar a su pareja ideal sabiendo de antemano que puede sufrir en el camino y por último un niño, un chiquillo de secundaria que está obsesionado con su primo, que le atraen los otros chavos de su escuela, que tú dices en qué momento se rompe esa idea de que los adolescentes no saben lo que quieren y están en una etapa de experimentar. Sergio Tobar Velarde en ese último cuento te muestra esos tres conflictos, que un adolescente si sabe lo que quiere, como decirle a tus padres que eres homosexual y sobre todo quitarte esa obsesión con tu primo que en realidad es heterosexual y sobre todo superar ese bullying, ese acoso escolar porque tienes gustos diferentes. Sergio Tobar Velarde en cuatro lunas te presenta cuatro narraciones de vida, cuatro personajes masculinos homosexuales muy interesantes, muy innovadores que van a hacer que esta historia se vaya a tu corazón, se vaya a tu ensayo escolar y se vaya a entender mejor la perspectiva que se tiene de la temática gay en la actualidad. Este libro está basado además en una película que lleva el mismo título y que se complementan bastante porque la película puede tener bastantes cabos sueltos, cosas que tú a lo mejor se te quedan al filo del agua, al filo de la línea diciendo necesito saber más del trasfondo personal y psicológico de esos personajes que te los pone en estas páginas y hacen un complemento tan ideal que vas a decir que gran novela, que gran historia, que grandes narraciones, que grandes personajes. Te lo recomiendo bastante si apenas te vas a adentrar a la literatura de esta temática gay. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer, 5 estrellas a 4 lunas y gracias por ver. Hasta la próxima y adiós.